Para TNN estamos con Fabricio Fontanini, bueno, un partido impecable, ganaron hoy. Sí, la verdad que bueno, estamos felices porque es una cancha difícil. Bueno, queríamos sumar a la T3 para irnos a vacaciones contentos, así que por suerte pudimos lograrlo. Y terminan metiéndose ahí, en el lote de los de arriba, como para pelear por entrar a una Copa Internacional. Quizás no hay que desviar el foco y pensar en quedarse en primera. Eso es un... a ver, nada, como un detalle para nosotros, nosotros empezamos abajo. Estábamos en una racha que bueno, que era mala, pero bueno, por suerte pudimos salir. Así que nada, nos vamos de vacaciones contentos. Fue un partido difícil, independiente, estuvo arriba dos veces. Sí, la verdad que bueno, estábamos jugando bien y bueno, justo no hacen el gol. Pero bueno, después el equipo mostró nada, nada que está unido, que está bien. Así que bueno, por suerte pudimos dar la vuelta. Lo gritaste con todo, qué lindo, esos goles de cabeza cuando lo empalmás justo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el centro de Tano fue perfecto. Y bueno, estábamos todos felices. Vino mucha gente hoy a apoyarlos, ¿se sienten respaldados para la lucha que están haciendo? Sí, siempre, la gente es algo increíble acá. Bueno, en casa también, llenan siempre la cancha, así que estamos contentos. Gracias Fabricio, felicitaciones. Bueno, chau, chau. Ahí, Fabricio Fontanini. Bien, bien. Que hizo un gol tremendo, ¿eh? De cabeza. Después de la noche. Bien. hm. Yo no tenemos